Gracias mamita que nos acompañó, ¿verdad? Gracias madrecita, qué rico, qué rico, ¿verdad? Yo le doy gracias, buenas tardes, yo doy gracias a ella, ¿cómo te llaman? A Carolina, a Carolina por esta comida, porque la necesitamos, gracias, gracias por todo y yo sé que ella nos va a seguir ayudando y queremos que le ayuden a ella para que ella nos ayude a nosotros, muchísimas gracias. Gracias, ¿cómo es usted? Elsa Martín. Elcita, gracias, gracias. Y aquí también trajimos a Serruchito, que rico, que rico. Gracias a su auditorio, a todos, por esta montaña, Dios me los bendiga. Vaya, gracias, también trajimos a Rita, Rita, qué linda. Estamos con Rita, qué rico, sí. La risa, que a ver, le voy a dar. Yo le agradezco, tengo un dolor grande, me acaban de rebajar, mi dejo, mi dejo, mi dejo, mi dejo, mi dejo. Dios me va a bendecir, les agradezco, que me vino a los... Gracias Rita. Primero Dios, Dios te va a ayudar, Dios te va a ayudar, Dios te va a ayudar, Dios para tener misericordia. Y aquí estamos también con... Hola, buenas tardes, yo les bendiga bendiciones, muchas gracias por este... Con Betty, ¿verdad? Sí, rico, rico y... Gracias, gracias por este almuerzo. Sí, por la linda suscriptora anónima. Anónima, bendiciones a la persona que nos manda, porque no debe comer y estar. Sí, para comer algo, porque ella nos dice... Gracias, muchos abrazos, por usted. Gracias, gracias, sí, vaya, gracias, gracias, bueno, sí. Vaya, gracias, gracias con Betty, que estamos, sí, que sea alguna cosita, ¿verdad? De la linda suscriptora que nos manda, gracias, 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 bueno, bueno, aquí vamos ya, ¿verdad? Gracias, gracias, vea. Bueno, gracias que me han acompañado, ¿verdad? Hoy no, hoy no comí sola, como dicen, vea, es mejor comer acompañadito a uno, ¿verdad? Vaya, gracias, gracias, y a la linda suscriptora, vea, que nos mandó, vea. Sí, muchas gracias. Sí, gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias a todos, vaya, gracias, aquí estamos, vea. Bueno, gracias, gracias, también aquí era ni a Elcita, Elsa, Elsa. Va, gracias. Buenas tardes, mi linda suscriptora, hoy nos encontramos con... Con tiro loco, eso, excelente, ¿verdad? Nos vemos ahí, ¿verdad? A comer algo, ¿verdad? En que sea, vea, que dale gracias a Dios, vea. Yo estoy muy agradecido con usted, Madre, yo sí le digo, Madre, va, muy agradecido porque siempre me daba sorpresa, siempre me daba cuando yo no he alcanza, siempre como que ya sabe, Madre, me ve la carita ahí, va. De hecho, vamos, mucho gusto. Bueno, adiós. Y me ve la carita ahí, va, entonces, pero yo le agradezco mucho a Dios y a usted, ¿verdad? Y a usted, que siempre me daba la fuerza, siempre, no, no, para mí es una gran bendición, para mí es una gran bendición, para mí es una gran bendición, que Dios bendiga siempre, ¿verdad? Como cualquiera hace de esas obras, como uno, pues lo que hace es criticarlo, como le dije ayer a una suscriptora, que me critica por vivir en un cantón y me critica por vivir en una cajita de bajaré, que no lo acordamos. Eso no tiene nada que ver, ¿verdad? Vive uno feliz. Ella me dice, no se sienta mal, me sienta mal porque mi padre me dice así, se criaron, me dice, pero yo le digo, no, es tan bonito. Y siempre, aunque no haya almorzados ni desayunados, siempre pongo cara alegre, porque tiro loco, que ha sido y será el más loco de la plaza. Sí, eso, excelente. Y nos gusta como baila, porque hay que bailar natural, ¿verdad? Sí, sí, natural. Nosotros no somos así, de que viene uno aprendido. De hecho, usted ya ha bailado conmigo. Sí, hemos bailado bien bonito, ¿verdad? Lo que sí puede hacer es un show, pero un show. Sí, bonito. Un show que le guste a los suscriptores y a las suscriptoras, ¿verdad? Que lo digan, que uno es a yang. No, que uno baila decente, en lo normal. A divertirse, a divertirse, ¿verdad? Y a algo que le guste a los suscriptores y suscriptoras, ¿verdad? Es que estoy muy agradecido con yo y después con usted. Sí, gracias. Y con los suscriptores, pues, gracias por decirle, pues, estas grandes bendiciones, ¿verdad? Te agradezco mucho y no me queda más que decirle, Dios se lo pade. Sí, gracias, gracias. Pues, bendiciones y buen provechito, que Diosito siempre bendiga, ¿verdad? Bendiga siempre los alimentos, en las familias, en todos los lugares, que los lindos bailarines y a nuestros bellos suscriptores, ¿verdad? Que ellos siempre vean. Que a que no ande el dinero, a que no haya almorzado, bueno, usted ha sido como un normal, puede ser, le he confesado un montón de cosas. Que uno, ¿verdad? Y usted siempre me ha dicho, dago, aquí están dos horas, anda a comer, dago, venite, dago, vamos a estar parte, ¿verdad? Entonces, no estaban los otros bailadores para ahí, entonces, pero, vean, gracias a Dios, sí. Yo me he dado la suerte aquí, como que le voy a traer más a usted, ¿verdad? Sí, pero es lo lindo, uno que sea un poquito que uno tiene, lo podemos compartir. Dios se lo pade. Hay muchos, pues, tenemos y no queremos ni siquiera darle una bolsita de agua. Exacto. Es feo, ¿verdad? Más quieren, más quieren, entonces, pero siempre hay que bailar para todo. Para todo. Diosito ahí hasta el que nos mira, ¿verdad? Para todo, entonces. Sí, pues, mi alegría, bueno, bendiciones, sí, ya saben. A ustedes y a sus suscriptores, suscriptores, y de por el aire a estos videos, para que este canal siga creciendo. Eso, bueno, amén, gracias, gracias, buen provechito. Gracias. Bueno, 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 aquí vamos a ver, vamos a ver tomar cafecito a Miguelito y a su familia. Ah, bueno. ¿Cuántos cafés serían? Cuatro. Sí, ahí está, con el abuelo, el abuelo va a ir. Eso, eso. ¿Qué tal, señor, temprano? No, ya venimos tarde, como la una. Como la una, ah, está bueno. Está bueno. La una hemos entrado. ¿Verdad? Mañana van a ir a la iglesia? Sí, mañana. ¿Es domingo? Sí. ¿Van a la mañana? No, vea, de aquí. Está bueno. Es ella, vea. ¿Le queda cerca a la iglesia o hasta aquí vienen? Al centro. ¿Aquí? ¿Por dónde? Al Calvario. Ah, está linda, está linda. ¿O aquí a Catedral? Ah, venga. Qué linda, sí. Pues me alegra, vea, porque siempre es bueno venir. Sí. A oír misa. ¿A vos también te traes, Miguelito? Eso. ¿Vení? Ahí llegué. Ah, sí, ya viene. Sí, ¿cuatro? Ajá. ¿Cuatro? ¿Cuatro y deles cuatro pancitos? ¿Cuatro pancitos que te den? Ah, Miguelito, Miguelito, vea. Eso, qué rico. ¿Quieres ser Miguelito? Vaya, vaya, cómense. ¿Qué te den tu café? ¿Dónde está tu café? Ahí está, el otro café. Vale. ¿Cuánto es? Vale, gracias, mamá. Bueno, están tomando Miguelito. Miguelito, tome de su cafecito. Bueno, bueno. ¿Es la hora del café? Es la hora del cafecito, vale, gracias. Vale. Bueno, bueno. Vaya, pues, bendiciones. Buen provechito, buen provecho. Vaya, abuelo. Vaya, Miguelito. Salud, salud. Qué lindo. Está bueno, vaya. Buen provecho, Miguelito. Vaya, vaya. Bueno, ya le dimos a la familia de Miguelito, el colocho y a su señora. Ya le dimos algo, vaya. Gracias. Adiós. 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 Adiós.